La música es una gran compañera de vida, sabe muy bien acompañar nuestros sentimientos y emociones. Hacer música es divertidísimo y nos encanta. Tener un instrumento entre nuestras manos es una sensación maravillosa. Sentir las cuerdas de un violín, los parches de un tambor, nos hace vibrar mucho. Es fantástico descubrir que moverte con la música es natural para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para nuestro espíritu. Y por todo esto, queremos compartirte una canción que compusimos para ti. Báilala, cántala, disfrútala, pero sobre todo, ponte a gozar con esta musiquita. Y ahora desde casa, vamos a jugar con nuestra musiquita. Un, dos, tres, cuatro. Esta musiquita me nació en un tarareo. Eo, libertad, múdico, los mis pensamientos y emociones tienen voz. Cantar soy llave en vuelo y mis manos en latir. Del corazón, del universo, mi alma se pone a rugir con esta melodía. Todo el sonido que hay en mí está lleno de vida. Es fascinante ser feliz cantando todo el día. Esta musiquita, esta musiquita. Esta musiquita me volvió tamborillero. Eo, firma con la tornación, con instrumentos, con derrotación. Todo no cuesta es mi cuerpo, cuando toco mi escenario. Es el sol y el mundo entero. Y el mar se pone a rugir con esta melodía. Todo el sonido que hay en mí está lleno de vida. Y suena muy dentro de mí con tanta energía. Es fascinante ser feliz cantando todo el día. Esta musiquita, esta musiquita. Esta musiquita, esta musiquita. Esta musiquita. 3, 4. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. En este paso ya me pido en mis manos en la vida, el corazón del universo. Ya me hace poner aquí con esta melodía. Todo el sonido que hay en mí está lleno de vida. Suena muy dentro de mí con tanta energía. Es fascinante ser feliz cantando todo el día. Tu espalda sin vida, tu espalda sin vida. Hola, les voy a explicar la introducción y los puentes del jugador número uno. Mano derecha, muslo derecho. Mano izquierdo, muslo izquierdo. Aplazo, mano derecha, hombro. Chasquidos y aplazo. Y ahora lo voy a contar muy lento. Un y dos y tres y cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Gobierno de México No, yo no. Un y tres y cuatro. No, yo no. Gracias.